Quisiera destacar, en primer lugar, el comportamiento cívico demostrado por el conjunto de la ciudadanía vasca a lo largo de toda esta jornada electoral, porque es necesario resaltar que estas elecciones y esta jornada electoral han sido las más normales, las más tranquilas de toda nuestra historia democrática. En segundo lugar, quisiera agradecer a todos aquellos ciudadanos que han respaldado con su voto nuestro proyecto político. Somos conscientes de que el desgaste electoral del Partido Socialista Obrero Español, motivado por la crisis económica, ha tenido efecto también en Euskadi, aunque en menor medida que en el resto de España. Evidentemente, los resultados obtenidos por el Partido Socialista de Euskadi no son los que esperábamos, pero la ciudadanía ha hablado y nosotros respetamos, como siempre, su decisión y es evidente que seguimos contando con un amplio respaldo municipal. Consideramos que el electorado nacionalista y el del Partido Popular han acudido a las urnas y parece que de una forma masiva y, por el contrario, el electorado socialista no lo ha hecho. Hemos sido, en cualquier caso, primera fuerza en municipios como Baracaldo, Portugalete, Trápaga, Ermoa, Iruña de Oca, Irún, Zumárraga, Lasarte y Eibar. Tampoco los resultados en las capitales vascas han sido buenos para los socialistas, ya que no somos primera fuerza en Donosti y tampoco en Vitoria-Gasteiz. En lo que hace referencia a las juntas generales, hemos perdido representación en todas ellas. Es evidente que los resultados electorales nos van a obligar a todos a hacer un enorme esfuerzo de negociación y acuerdos para dar estabilidad a las diputaciones y a la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos. La Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos se reunirá mañana, por la tarde, para analizar en profundidad los resultados y establecer la política de alianzas a seguir a partir de ahora. Pero puedo anunciarles que, como ya adelantó nuestro secretario general, exploraremos las posibilidades de acuerdo con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu. Esperamos que la oportunidad que la sociedad vasca ha otorgado hoy a la izquierda a Berchale no la desaproveche y trabaje activamente para conseguir la desaparición total de la violencia. Quiero decirle también a la ciudadanía vasca, en nombre de los socialistas vascos, que analizaremos la situación, los resultados, para sacar desde la serenidad y la reflexión tranquila conclusiones que nos lleven a tomar las decisiones que permitan, primero, recuperar la confianza de mucha gente que no nos ha dado su apoyo y, segundo, tendremos muy en cuenta lo que hoy nos ha dicho la ciudadanía que ha ido a las urnas o se ha quedado en casa. Y seguiremos trabajando para introducir los cambios que sean necesarios a fin de defender el proyecto progresista y socialista que representamos. Estamos, en cualquier caso, convencidos de que la defensa de las políticas públicas, las reformas necesarias para sostener el estado de bienestar y garantizar progreso y bienestar para todos, siguen siendo absolutamente necesarias en nuestra sociedad. Muchas gracias. Aplausos